Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Y si lo puedo ayudar en algo? Vengo a devolver este pececito, lo compré hace dos semanas y la verdad que no estoy conforme. ¿Con el pez? Parece en perfectas condiciones. ¿Qué lo ve? ¿Mal? ¿Está enfermo? Enfermo de mala leche está este animal. Lo quiero devolver por camarillero. No te das una idea el quilombo que me armó en la pecera. ¿Qué está diciendo? Te estoy diciendo que antes se llevaban todos bárbaros. Armonía total. Desde que entró este se pudrió todo. Ya de arranque armó dos bandos. De un lado el limpiafondos y el caracius blanco y naranja. Ahí del otro el telescopio y el caracius negro. Y ahí en el medio él, tirando mierdita de un lado para el otro. Tiki, tiki, tiki. Me parece que usted está imaginando de más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se pelean? ¿Se agreden? No es necesario pelearse para que se genere un clima de mierda. Con una mirada. Basta y sobra. Mire, hace 30 años que tengo veterinaria y vendo peces. Y jamás vino alguien con un planteo así. Disculpe que me meta. ¿Me deja ver al pez? Sí, cómo no. Está acá, en la bolsita. Ah, no, no. ¡Sos vos, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó? Mi mujer se tiró del octavo piso con mi hija en brazo por culpa de este hijo de puta. Yo tenía una pecera que era el paraíso. Entró este y en tres días descajetó todo. La mala onda que salía de esa pecera era heavy, heavy. Y mi mujer no lo toleró. ¡Basura! ¡Sos una basura! ¡Agárrame que lo mato! ¡Agárrame que lo mato! Mire, hagamos una cosa. Déjeme el pez, se lo tomo. Pero los 18 pesos no se los puedo devolver. Sí, sí, fuera, fuera. Par de locos, fuera. Ya limpié la jaula, señor. Eh, ¿otra vez devolvieron este pez? Por vez número 22. Ya le saqué 396 pesos. Y le voy a sacar mucho más a este camarillero mala leche. ¡Gracias!